Sí, las cosas nos salieron muy bien hoy, desde el minuto 1 hasta el minuto 90, entonces trabajamos esto toda la semana y bueno, se nos dio el resultado y sobre todo ganamos confianza para enfrentar los próximos encuentros que son igual de importantes. Yo creo que entrenar duro, entrenar fuerte, trabajar y estar conscientes de que no habíamos tenido buenos resultados anteriormente porque no habíamos conseguido los tres puntos, entonces nuestro objetivo era ya no perder puntos, era trabajar enfocadas, estar concentradas en lo que teníamos que hacer y así ha sido toda la semana y pues se ve reflejado el trabajo hoy. Sí, pues ahí me tocó, este gol fue muy afortunado, me tocó nada más empujarla, pero te digo es trabajo de todo el equipo y vamos a seguir trabajando para que las cosas sigan saliendo bien. Bueno, pues es una sensación muy bonita, me gusta esta institución, me gusta estar aquí en Monterrey y pues muy contenta, muy agradecida, muy feliz y obviamente se nos pone yo creo que a todos la piel chinita, ¿no? Escuchar el himno, estar representada en una institución tan importante como esta, pues nada, muy contenta, muy feliz y muy agradecida también. Siempre, siempre está presente, aunque no puedan venir, siempre están presentes en redes sociales, apoyándonos en, y no nada más de Monterrey, sino también de todos los estados y muy agradecida, muy contenta con todo su apoyo y pues los esperamos para el siguiente partido que nos toca acá de local.